yo no sé los demás pero yo que era una persona totalmente anónima pues un día buscarme mi nombre y mi apellido en google y que haya noticias pues para mí fue algo heavy agradezco a la gente de verdad que se preocupó por mí en el momento y que me daba consejos pero toda esa gente que se cree con derecho a juzgar oa decirme qué tengo que hacer gracias tengo 30 años que voy a cumplir soy adulta se cuidar de mí misma y sé cuando algo no va bien hay que remediarlo cuidarlo o lo que sea